Buenos días amigos cuponistas, mi nombre es Magda Cruz, bienvenidos a Cuponeando en Farmacia Civil de Puerto Rico y este es el video de los escenarios de compra para aquellas personas que si tienen cupones de descuento y estas ofertas comienzan el 22 de diciembre y finalizan el 24 de diciembre, solamente por 3 días así que la primera, vamos a hacer una compra de un valor de 65,62 saliendo de su bolsillo solamente el 20,94 para un ahorro de un 68% vamos a comprar 15 productos a 1.39 cada uno, así que vamos a empezar la primera transacción que yo le voy a, la primera compra que le voy a sugerir son los chocolates Cadbury este que están aquí, están a 1.75 con un extrabo de 1 dólar, le sale a 75 centavos así que la primera transacción sería como sigue un chocolate Cadbury a 1.75 vamos a utilizar el ECB de la semana pasada, vamos a pagar 75 centavos y vamos a recibir 1 dólar obteniendo una ganancia de 25 centavos en la segunda transacción vamos a, la que yo le voy a sugerir es el desodorante Spick Stick o Lady Spick Stick está a 2.99 y recibe 2 dólares de ECB lo puede realizar una vez con su tarjeta, sería como sigue un desodorante Spick Stick o Lady Spick Stick a 2.99 según según lo que usted elegía le vamos a dar el ECB que ganamos de la transacción anterior se lo vamos a dar y vamos a pagar 1.99 pero vamos a recibir 2 dólares que obtenemos una ganancia de 1 centavo en la siguiente transacción que yo le voy a sugerir a ustedes es la escurita Band-Aid estos son los que son dibujos animados que son los que están en especial está a 3.49 con un ECB de 2 dólares que te van a devolver para atrás saliendo la toallita a 1.40 las banditas a 1.49 hay un cupón ya estos cupones están posteados en la página de Cuponeando de Farmacia Civil de Puerto Rico es de 50 centavos que vamos a utilizar para esta oferta sería como sigue tercera transacción toallita Band-Aid 3.49 menos el cupón de manufacturero son de 50 centavos menos 2 dólares de ECB de la transacción anterior vamos a pagar 99 centavos y vamos a recibir 2 en ECB una vez que paguemos en el ECB nos sale 2 dólares obteniendo una ganancia de 1 dólar con 1 centavo en la cuarta transacción que les voy a sugerir voy rapidito así que si tienen que ver el video varias veces para anotar las transacciones háganlo porque tengo que ir rapidito ok vamos a escoger una navaja de afeitar de esta navaja de afeitar había en cupons un cupón de 3 dólares pero ya no está disponible si usted lo tiene y todavía está vigente lo puede utilizar aquí compras uno y obtienes 5 dólares de ECB y lo puede realizar una vez por tarjeta así que vamos a utilizar a coger el de 6.99 hay varios precios según aquí hay varios precios de 6.99 a 7.99 vamos a coger el de 6.99 vamos a dar los 2 dólares de ECB que ganamos en la transacción anterior vamos a pagar 4.99 pero nos van a regresar 5 obteniendo una ganancia de 1 centavo ok en la siguiente transacción que les voy a sugerir a ustedes son los cosméticos AMI vamos a aprovechar ese cupón que hay en cupons de 5 dólares con la compra de 2 vamos a coger 2 LibBank esto mismo que está aquí ok esto está 5.99 cada uno esta transacción la puedes realizar solamente una vez compras 2 y obtienes 5 dólares sería como sigue LibBank 5.99 2 11.98 en total le vamos a dar los 5 dólares del cupón de manufacturero que hay en cupons le vamos a dar los 5 dólares de ECB de la transacción anterior vamos a pagar 1.98 más Ibu y nos vamos a ganar 5 dólares de ECB obtenemos una ganancia de 3 dólares con 2 centavos en la siguiente transacción vamos a comprar la Physician Formula recuerden que para la Physician Formula tienes que llegar hasta 15 dólares para obtener 10 dólares ganar 10 dólares de ECB ustedes van a verificar cojan uno de 15 o cojan dos de 6 y pico 7 y pico la cuestión es que llegue a 15 dólares ok yo le puse uno de 15 porque hay de 15 ok vamos a darle los 5 dólares de ECB que ganamos de la transacción anterior vamos a pagar 10 dólares pero vamos a recibir 10 completamente gratis el producto ok y lo bueno de esto es que si lo hacemos de esta manera estamos reuniendo ya casi 26.98 en el Club de Belleza ok vamos a entonces a la séptima y última transacción que les voy a sugerir a ustedes ok vamos a coger los chocolates Hershey's ya estos chocolates no hay cupones disponibles pero vamos a utilizar entonces los ECB que tenemos vamos a coger 2 por 5 y vamos a ganar 2 dólares de ECB esto lo puedes realizar solamente una vez por tarjeta ok también vamos a coger 3 renuncitos acuérdense que está 99 centavos y hay un cupón en Facebook ya yo lo posteé de 1.50 con la compra de 3 ok vamos a coger también 2 don recuerden que el don tiene que ser el de Olay el que va a caer en esta oferta para el cupón de 50 centavos no puede utilizar el cupón de 50 centavos para este para este el cupón es de 25 centavos y vamos a coger un Ariel Pops Ariel o AC el que sea de su predilección hasta 2.99 esta es mi recomendación los chocolates Hershey's 2 por 5 ganando 2 dólares de ECB 2 don a 89 centavos cada uno 3 renuncitos a 2.97 a 99 centavos cada uno total de 2.97 el Ariel 2.99 pagas te sale todo esto en 12.74 le vas a dar los cupones del don de 50 centavos el de renuncia de 1.50 y el ECB de 10 dólares de la transacción anterior pagas 24 centavos y te regresan 2 obteniendo una ganancia de 1.76 recuerda esto es en 7 transacciones 7 transacciones el ahorro que usted va a obtener en estas transacciones es de un 68% pagando de su bolsillo 20.94 ok y entonces pagando 1.39 por cada artículo eso es todo en nuestros escenarios de compra para las personas que tienen que poner el descuento para estos últimos 3 días 22, 23 y 24 de diciembre eso sería todo hasta luego